¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo! Por fin volvemos después de una semana, volvemos a vídeo diario, vídeo de actualidad NBA de la mejor liga del mundo porque tenemos que hablar del fichaje que no pude comentar, con vosotros me refiero, entre los Lakers y Christian Wood. Christian Wood se ha convertido en nuevo jugador californiano, nuevo jugador de los Lakers, nuevo compañero de LeBron James y de Anthony Davis. ¡Cuidado! Era algo que ya se sopesaba, se rumoreaba, esto incluso lo hablábamos en cierto momento, ¿no? De ese interés que tenía tanto jugador como equipo de estrechar lazos, finalmente se ha concretado su fichaje y bueno, quería hablaros de por qué me parece que es un buen fichaje, por qué me parece que tiene un encaje perfecto con LeBron James, con Anthony Davis, etcétera, etcétera. Así que el vídeo va a tratar de esto, va a tratar del fichaje de Christian Wood por los Lakers y, ojito, también felicidades a todos los alemanes que han ganado la Copa del Mundo. Increíble, espectacular, fracaso de Estados Unidos, de locos. Bien, my boys, Christian Wood finalmente, ya sabéis, está fuera del mercado de agentes libres, le llevó más tiempo de lo esperado, eso sí, pero bueno, encontró el lugar perfecto para aterrizar en un nuevo equipo. Los Ángeles Lakers, unos Lakers que habían estado buscando añadir un último gran hombre a su plantilla y llegaron a un acuerdo con Wood por dos años valorado en 5,7 millones de dólares. El contrato incluye una opción de jugador en el segundo año, todo esto según Bobby Morks de la ESPN y esta es una gran incorporación de talento, por lo menos a mi forma de ver, para Los Ángeles, para los Lakers y una buena oportunidad para que Wood recupere su valor para el próximo verano. Yo, de verdad, repito, lo veo así. Aparte, por ejemplo, recordar que Christian Wood es un jugador que destacó o brilló, por ejemplo, en su etapa con Houston Rockets, luego se fue a Dallas Mavericks donde se esperaba mucho, ¿no? Teniendo en cuenta que Christos Porzingis ya dejaba el equipo, pero como que no llegó a cumplir con las expectativas, ¿no? O, mejor dicho, Jason Key tampoco le encontró ese encaje perfecto en el que pudiera funcionar junto con el esloveno. Podemos debatirlo, podemos discutirlo, pero bueno, que en Dallas no funcionó Christian Wood. En Houston Rockets sí que brilló como una pieza principal y bueno, ahora llega a Los Ángeles Lakers con Anthony Davis, con LeBron James y se espera que Christian Wood se acerque más a la versión que vimos de él en Houston Rockets que, por ejemplo, la versión que hemos visto recientemente en Dallas Mavericks. Entonces, ¿por qué Christian Wood fue un agente libre durante tanto tiempo? Hay que tener en cuenta que este jugador viene de una temporada con Dallas en la que su tiempo de juego ha tenido ciertos altibajos. Aún así logró sumar 16,6 puntos, luego también tuvo 7,3 rebotes en 25,9 minutos por partido. No está nada mal y esa producción ofensiva debería haber despertado, pues bueno, un interés significativo, pero la razón por la que Wood ha jugado en 7 equipos en 7 temporadas es por su, por ejemplo, mediocre defensa. O sea, Tim McMahon de la ESPN transmitió en el podcast Lookton Mavericks que un funcionario de alto rango de los Mavs le dijo que el problema no es que sea un mal defensor. El problema es que es un defensor terrible, terrible. Entonces, Anthony Davis, teniendo ya en cuenta el posible encaje que puede tener Christian Wood dentro de los Lakers, Anthony Davis puede ocultar los problemas defensivos de Christian Wood. Porque Anthony Davis, para mí, es uno de los mejores defensas interiores de toda la liga. O sea, la incapacidad de Wood para encajar en cualquier esquema defensivo ciertamente ha sido problemático. Pensar que los Lakers, por ejemplo, tienen a Darvin Ham, que es un entrenador de corte defensivo. Lo vimos el año pasado con los Lakers y lo vimos en las declaraciones de Darvin Ham cuando se convirtió en head coach del equipo californiano. Él quería potenciar la defensa y a través de la defensa potenciar el ataque. Pero quería que el equipo, y sigue queriendo que el equipo sea de corte defensivo. ¡Importante! Entonces, si hay algún equipo en el que puede funcionar para él, es este. Son los Lakers. O sea, ha estado en algunos equipos defensivos, hablando de Christian Wood, ¿vale? Ha estado en algunos equipos defensivos terribles, donde se le ha exigido demasiado en su papel, pero en Los Ángeles le pedirán que haga mucho menos. O sea, Wood ha jugado la gran mayoría de sus minutos como center durante las últimas tres temporadas. Es un buen taponador, es un buen bloqueador de tiros, ubicándose en el percentil 91 en defensa del aro. Todo esto según Crafted NBA. Y promedió 1,1 tapones por partido la temporada pasada. Ahora, apuesta demasiado y muchas veces está fuera de posición. Lo que deja que sus compañeros estén en situaciones vulnerables. Los pobres defensores perimetrales con los que jugó en Detroit, Houston y Dallas, han expuesto aún más sus defectos. Ahora, en Los Ángeles, Wood tendrá mucha más ayuda. Keith Beans y Justin Reeves son defensores sólidos de punto de ataque que deberían disminuir esa presión sobre Christian Wood. Más importante aún, Anthony Davis es uno de los mejores defensores, como he dicho, de la liga a la hora de corregir errores de sus compañeros. Puede anclarse en la pintura, de maneras que Wood se ha mostrado incapaz de hacer, mientras esos dos comparten la cancha juntos. Y aparte, Davis y Wood estaban en la misma plantilla de los Pelicans en la 18-19. Pero bueno, Wood era un jugador de banquillo, en la rotación un poco más profundo, y no jugaron juntos durante ninguno de los 189 minutos de Wood ese mismo año. Entonces, esos dos deberán trabajar juntos en el papel de jugadores interiores, dando a Lakers gran tamaño y, sobre todo, intimidación, bloquear lanzamientos, taponarlos. Esto es importantísimo. Importantísimo. Entonces, el resumen aquí que os acabo de decir es que Christian Wood, en los anteriores equipos donde ha estado, no tiene la ayuda que, por ejemplo, puede tener en los Lakers. No tenía un Anthony Davis capaz de tapar ciertos defectos que tiene Christian Wood como defensor y, sobre todo, corregir ciertos errores que Christian Wood en defensa puede cometer. Anthony Davis es ese jugador perfecto que hace que Christian Wood tenga un encaje perfecto en los Ángeles Lakers. Luego, con esto, esto es teórico. ¿Qué quiere decir con esto? Luego, a lo mejor, llega a los Lakers y Christian Wood se convierte en un auténtico fiasco, en un auténtico error, en uno de los fracasos en cuanto a fichajes de esta temporada baja. Puede ser, puede ser. Pero, sobre el papel, Christian Wood tiene buena pinta para los Ángeles Lakers. Repito, por las piezas que tiene el equipo, porque el equipo acompaña y porque el equipo, sobre todo, puede limar los defectos que tiene Christian Wood o, por lo menos, ocultarlos. Con jugadores como Gabe Vincent, como LeBron James, como Anthony Davis, como Austin Reeves. Son jugadores que en defensa van a brillar más y, por lo tanto, van a ocultar los defectos que Christian Wood tiene atrás, que es el punto débil que tiene como jugador. Ahora, teniendo en cuenta este posible encaje, por ejemplo, Christian Wood puede aliviar la presión de las dos estrellas de los Lakers, Anthony Davis y LeBron James. La mayoría de los equipos que se enfrentaron a los Lakers tenían un plan de juego sencillo sobre cómo defenderlos, es decir, cargar con Davis y con LeBron James, defenderles y obligar a los jugadores de rol a vencerlos. Esto es así. De hecho, tener en cuenta, por ejemplo, que el año pasado en playoffs, ¿quiénes eran los hombres del partido? Aparte, hubo en algún momento, obviamente, que destacó Anthony Davis o hubo algunos partidos que destacó LeBron James. Pero hubo partidos donde destacaban, por ejemplo, jugadores tipo Rui Hachimura o Austin Reeves. Esto, Lonnie Walker cuarto, aquel partido, por ejemplo, contra Golden State Warriors. Tener en cuenta esto. Entonces, Wood genera muchos problemas en ese esquema porque los defensores no pueden ayudarlo porque lo hacen con otros tiradores menores. Es un lanzador de triples con un 37,9% de efectividad en su carrera. Puede estirar la cancha para tanto LeBron como Anthony Davis y también es una gran amenaza. Es una gran amenaza en cuanto a zona interior. Tuvo 86 mates. Fue el líder de los Dallas Mavericks la temporada pasada. Tener en cuenta esto. Entonces, Wood tuvo una gran sinergia ofensiva jugando junto a Luka Doncic. Es uno de los mejores rematadores de toda la liga. Debería tener el mismo nivel de producción ofensiva jugando con jugadores tipo LeBron James, quien puede alimentarlo aún más. Y es justo ser escéptico sobre qué tan bien esto puede funcionar para Wood, dado que habrá jugado para más de una cuarta parte de los equipos de la liga en ese momento. Tiene un entrenador con el que está familiarizado. Darvin Ham fue asistente de los Bucks en el equipo de 2018-2019. Se unirá al mejor equipo en el que jamás haya contribuido, por lo menos a mi forma de ver. Y a diferencia de los equipos hambrientos defensivamente en los que ha estado antes, este equipo de los Lakers fue el número 4 en defensa después del receso por el All-Star Game. Sin lugar a dudas, Wood es un talento ofensivo, mucho más que defensivo. Este año también debería estar más que motivado, dado que el éxito podría significar un gran día de pago. Es decir, recordar, es un año de contrato, el segundo es opcional. Pero si lo hace bien, puede aspirar a un contrato mucho más elevado. Y esta es la opción perfecta para él. Un fichaje de bajo riesgo para los Lakers. Si no funciona, tampoco pierden nada. Si funciona, ganan muchísimo. O sea, ganan muchísimo. Pero no solo los Lakers. Los Lakers y Christian Wood. Equipo y jugador. Repito, si Christian Wood en los Lakers funciona, que todo lo que os he contado impulsa a que funcione este fichaje porque pueden ocultar sus defectos. Y estos defectos, si aparecen, pueden golpear a Christian Wood en el mercado y pueden hacer que los equipos duden en ficharle y tener un gran contrato. Si esto se oculta, se opaca, van a ver sobre todo las virtudes de Christian Wood. Y no tanto los defectos. A poco que lo haga bien ofensivamente hablando y contribuya defensivamente en ciertos aspectos del juego de los Lakers, si Christian Wood lo hace bien y si los Lakers, por ejemplo, llegan lejos, Christian Wood puede aspirar a un contratazo. Lo digo de verdad. Y no es la primera vez que pasa que en el último año de su contrato ese jugador X luce, destaca, brilla y se convierte en un jugador revelación. Esto pasa. Esto pasa. Porque al final aquí te estás jugando las cifras económicas que luego, una temporada después, vas a sellar en tu nuevo contrato. Si es que, por ejemplo, termina saliendo de los Lakers o termina renovando. Esto es importante, así que simplemente quería comentaros esto. No pude comentarlo por esta semana de vacaciones que me he marchado. Pero bueno, repito, ya volvemos al vídeo diario. Vídeo todos los días, vídeo todas las semanas sobre Lakers, sobre todos los equipos de la NBA. En este caso quería comentar el fichaje de Christian Wood por los Lakers. Y por qué para mí me parece un gran fichaje, tanto para el equipo como para el jugador. Creo que ambas partes, en principio, sobre el papel, es un win to win. Ganan las dos. Comentarme si pensáis igual que yo. Comentarme si tenéis dudas. Si pensáis que Christian Wood va a fracasar en los Lakers con el LeBron James con Anthony Davis. Si los Lakers se han equivocado. Si han acertado. Me lo vais poniendo todo por aquí. Like, subscribe. Y nada, nos vemos en próximos vídeos aquí. En cosa que pasen. Buuys. Chao. Chao.